Ahora la península Y ofro con esta, ahí está, viene el zurdazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Barcelona! Rafiñaz Ahí está la repetición Y la engancha para las piernas más hábiles Es lo que tenía que ver con la chica Va muy bien, voy esquinada esa pelota Va buscando el palo, contrario El arquero la llega a tocar pero no con suficiente fuerza como para desviarla Pero bueno, eso es lo que tiene que hacer Barcelona Tiene oportunidades ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, qué regalito ahí, ahí está! ¡Levandowski! ¡Gol! ¡Gol! ¡Verdad! ¿Sí? ¿No? Es Jim Gutiérrez No, le borró en Lafar Lafar es Sí, que la pierde Mirá que dice que la roba Levandowski solo Y si pasaba, encima estaba Ferran atrás Sí Lo que le pasa por abajo al arquero Levandowski con el gol Y ahora se la entrega a Ansu Fati Puede ser el tercero ¡Ansu Fati! ¡Gol! ¡Gol! Inamovible De Pelé, bueno, con su locura Inamovible Y este es el pibe que le hace falta por la izquierda A este Barcelona que lo necesita Y poco a poco Espero que se vaya recuperando Ah, va Rafinha Mete el centro ¡Gol! 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 Bueno, la goleada del equipo de Xavi Está perfectamente habilitado Sí, pero fíjate que hasta Ansu Fati se pasa largo Sí Es que Sieker Tirándose un poquito más atrás Le gana la posición al defensor Y de cabeza abajo Tique Nada para Mejías 4-0 Se retira Llegó con el Barça en su poder Pero aquí fue el Barça Sí, la verdad Acá viene Lewandowski Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski ¡Gol! ¡Del Barça y Lola Lewandowski! La puso... No, me parece que allá Allá, al final Allá, al izquierdo Sí Pero mirá que Vendefine Que tranquilo Sí Y Danese que abre los brazos Pero bueno Se ha visto un partido Donde el Barça A medio gas Si es que llegamos a medio gas Lo ha sacado de Dante Y mañana esperar